Basado en un estudio de McKinsey sobre infraestructura, este informe revela que en el corto plazo es factible incrementar notablemente la productividad de la construcción. Pero aquí hay un concepto muy interesante, con base en la adopción de mejores prácticas durante la selección y entrega. Project Delivery Methods o Project Delivery System, lo que hacemos en contratación con el Estado y mucho de lo que hacemos en contratación pública, se basa en el método de entrega de proyectos tradicional. Es decir, lo que usted, mirando a su pantalla, tiene al lado izquierdo. O sea, primero diseño, después hago una licitación y después construyo, adjudicándole la buena pro de este concurso a un determinado contratista. Y entonces, en el otro extremo, tenemos una construcción o una gerencia de construcción a riesgo, que es más o menos como se han hecho los panamericanos. Es decir, que un solo agente desarrolla el diseño y la construcción, pero no solamente hace el diseño y la construcción, digamos, como se ve en el sistema de entrega design built en medio. O sea, hace la gestión también, gerencia los procesos de diseño y de construcción a riesgo. Riesgo significa que tiene riesgo sobre el diseño. Es decir, que no importa lo que le haya entregado el propietario, como, digamos, a nivel de estudios conceptuales, o si quieren, podría haber hasta un diseño básico. O simplemente algún bosquejo que determine conceptualmente, digamos, cuál es el propósito y cuáles son las partes principales o el contenido obligatorio de las partes que debe tener la infraestructura final.